¡Señor, y con el aplauso! ¡Dos de los mejores! ¡Qué chisme que te lo metí! ¿Con quién era? A ti te quería agarrar. A ti mismo te quería agarrar. Lo que yo quiero preguntar es que si eso, lo de ahorita, fue para una cosa que la van a pegar, o es parte de donde estamos nosotros. Yo no entendí, no, pero veo que fuerte es lo que viene. No, no fuerte es nada, porque si uno habla de nombre y apellido, ¿qué es eso? ¿Y quién es el que está haciendo ese investigador? Oye, siempre voy a invitarte, Wilson. Wilson, para mí es un placer que tú te haces contenido aquí, en estas instalaciones. Tú bien sabes que el día que nos reunimos aquí mismo te ofrecí el local entero donde tú quisieras hacer contenido. Y para la gente que me ha llamado, que saque a Wilson de aquí, se le peló el billete. Porque yo sí no tengo que llamar a nadie para tomar decisiones aquí, porque esto es mío. Y cada vez que yo quiera invitar a Enrique Crespo, que lo amo, que fue la primera persona que me dio una oportunidad a mí para entrar en televisión, lo voy a invitar, porque esto es mío. Porque tengo la capacidad de poder hacer en esta plataforma con respeto lo que yo quiera. Ahora, si usted me llama y me da una justificación, pero no porque tú te dé tu gana de que yo no puedo traer gente aquí. Que lo que tú digas, y lo que ustedes van a decir aquí ahora, es responsabilidad de ustedes. ¿Quién le baja línea a Wilson Sue? ¿Quién le puede bajar línea a Enrique Crespo? Pero bueno, iniciemos esta conversación, señores, para los que he invitado a Cristian Casablanca, precisamente a propósito de esta evolución que han tenido los medios. ¿Cómo es que una figura como Cristian Casablanca, que viene de esta oportunidad de ser una especie de psíquico, numerólogo, una persona que en su momento fue controvertida, en tu caso te tocó pagar grandes bollets en plataformas de televisión para poder salir, pero Cristian Casablanca es una figura, una figura, un comunicador, en este lado tenemos a fulano, ¿qué? Mencióname uno. Y en este lado tenemos a Cristian Casablanca, figura obligada de las redes sociales, este muchacho que está muy famoso, que graba a la gente en los lugares reconocidos. ¿Cómo se ve este cambio, maestro Cristian Casablanca, de ser esta figura, numerólogo, o una figura que en su momento quizás otra gente de los medios de comunicación te tiró y hoy Cristian Casablanca, hay que filmarlo donde llega. Puedo ayudarlo, empezando como si yo fuera su vocero. Dale, dale. Era de noche, llovía, y él soñó con ser grande, punto, y por ahí se fue. Colombia, gracias por la invitación, sabes que siempre cuando me llamas yo vengo en punto, puntual, porque siento buena vibra contigo y yo soy gente de energía. Y creo que la mejor entrevista, te decía fuera de cámara, que he entregado, te la entregué a ti porque fue no a Cristian Casablanca sino a Adrián Salcedo. De lo que me preguntas, yo comencé en el 1991, de ahí es donde vienen los 33 años sin perder, que yo cada año le voy sumando en mi vida. Déjame decirte que sí, que cuando comencé aquí en República Dominicana, me tocó pagar mucha cantidad de dinero porque antes YouTube no existía, lo que existía era la televisión convencional. Y esos medios ahí no dejaban entrar absolutamente a nadie. Y para poder entrar, aparte del talento y del rating, tú tenías que pagar X cantidad de dinero. También en mi espacio que estuve en el Canal 11, Olor Visión, en Digital 15, Canal 25, Canal 29. ¿Cuál fue el primero, maestro? El primer canal, vamos a hacer, aunque la entrevista está disponible en nuestra plataforma, Al Tanto TV, con toda la historia personal y familiar, a nivel de medios, ¿cuál es el primero y cuánto te costó? A nivel de medios fue en Digital 15, con los dueños del circo. No, primero con los dueños del circo, con Enrique Crespo, que le mando un saludo y un agradecimiento eterno. Y la primera vez, esos tres minutos que yo tenía, yo pagaba en aquel entonces 50 mil pesos por ese segmento. ¿En el año? Eso fue 2007. ¿Que el dólar cuando eso estaba? Como el 30 y pico. No. No. 39, 38, por ahí. Sí, o sea, eso era una cuartada, mil y pico de dólares. Sí, mil y pico de dólares, sí. Yo pagaba cada mes. ¿Usted siempre ha sido rico, maestro? Desde que comencé a trabajar en el 91, siempre he ganado mucho dinero. Siempre, desde el 91. De fin a rico. Bueno, tener propiedades, tener buenos vehículos, tener buenas casas. Como tú mencionabas, cuando me conociste, yo viví en la avenida Selene, ahí en Bellavista, paralela a la Nacaona, en un penthouse. Vecino mío. Sí. ¿Qué es lo que los números a la gente no le cuadran? Hace tiempo que yo vivía en la Selene, casi con la Nacaona. Sí, entonces, de ahí pasé a tener mi, con Bebeto, con Bebeto también pagaba 50 mil pesos. Ya estamos hablando de 100 mil pesos mensual. ¿Por qué, maestro, si usted, y yo que lo he seguido siempre, es una figura que gusta, que jala, que suma un contenido? Porque a nosotros ahora todo se le llama contenido. No todo es contenido. Hay cosas que sí tienen sustancia y cosas que son basura. ¿Por qué usted teniendo siempre ese arrastre tenía que pagar para estar en esos medios? Porque recuérdate que, aparte de que no le daban la oportunidad a nadie, a nadie, aunque tú fueras la más bonita, la más inteligente, había que pagar. Y todavía tú pagando, oye esto, Colombia, todavía tú pagando, no te daban la oportunidad. Es decir... ¿Cuál era el tranque? ¿Por qué era prohibido tener una gente dando los números en ese tiempo? No, 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 no que era prohibido. Yo le sumé a todos los programas y en cada programa que estaba lo convertí en número uno de rating, que la gente lo sabe. Todavía hoy, marzo 2024, sigo teniendo el rating número uno de República Dominicana donde quiera que me presento. Eso es indiscutible, eso no se discute. Santiago Matías lo sabe que su primeros dos millones de views se lo di yo en el 2017-2018. ¿Qué contenido trataron ahí? Bueno, ahí la controversia siempre de Santiago, creo que esa entrevista fue con Tos y Crow, donde él me decía, yo le decía, hablábamos de ropa, de zapatos, de dinero, de carro. O sea, tú tienes el récord en el rey de YouTube, que es a los foques, que es el rey, el que más views tiene, el que más puede justificar todo lo que tiene. Es decir, mira, mira. Ahí en ese canal tú le diste los primeros dos millones de views. Los primeros dos millones de views que vio Santiago Matías. Noto a Wilson preocupado. Lo vio por mí. No. Y el récord, el récord de más presentaciones con Santiago Matías lo tiene escrito en Casa Blanca. Y cada presentación pasa por encima del millón de views, dos millones de views, un millón ochocientos, un millón setecientos, un millón quinientos. O sea, si la cosa está floja, él te llama y tú... Pero te estoy hablando no ahora, te estoy hablando antes. ¿Cuántas veces tú has ido? No, yo he ido con Santiago más de cincuenta veces. Más. Y cada una más de un millón. Más de un millón. Es decir, el dinero que Santiago Matías ha ganado por mí es inmenso. ¿Y no te dan por ciento, Cris? No, no, no. Yo nunca le cobro. Al contrario, cuando yo he ido a su plataforma, que fui también pionero del programa Sin Filtro Radio Show, que fui de los fundadores, yo iba a llevar dinero de lo mío, como era la temática mía. La gente llamaba, le daba dinero, yo me sacaba en la lotería, llevaba cien, doscientos mil pesos, lo regalaba. Pero eso es real. Claro. No es producción, recursos de producción. No, nunca ha sido recursos de producción. Siempre es real todo lo que yo hago. De hecho, por eso también es parte del cariño que la gente me tiene. Pero, ¿y cuál es el negocio tuyo, Cristian? Si tú vas a un programa donde todo el mundo se sabe que uno factura, ¿verdad? Con contenido de YouTube. Y además de eso, el contenido que tú llevas que ha de regar dinero, tú lo riegas de lo tuyo. ¿Cuál es tu ganancia de eso? La ganancia mía es, una, te lo voy a hablar como dominicano. Esta es mi cámara, ¿verdad? Taparle, ¿cuál? Esta, la chica. Taparle la boca a medio mundo. Oye. Si no, no. Y no eso se paga. Espérame, que no entienden. Mi mente está por encima del día de hoy y del año 2024. Tú siempre estás adelantado a los tiempos. Una, es demostrar mi talento. Dos, demostrar que los números que yo doy salen. Que en esta semana tú haces dinero. Y tres, demostrar que puedo regalar, 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 regalar. Porque como me saco tanto, puedo regalar. Y al mismo tiempo, me gusta ayudar a la gente. Eso a mí me encanta, ayuda a la gente. Cuéntame de este récord que tengo aquí en mis notas. Una de las cosas que Santiago siempre anuncia como de su grande logro es que es el live que más, ¿cómo se llama? El ranking de los que más se conectan en vivo. Y tú tienes también ese récord. Yo tengo el récord que lo hicimos ahora en esta semana de 310 mil en vivo. ¿Y de qué usted estaba hablando ahí, maestro? Bueno, si hay un tema en la actualidad o hay una controversia de alguien político, artístico o lo que sea, Santiago me lleva a mí para ayudar en mi explicación. Y como la gente me sigue tanto y sabe que lo que yo digo es así y es lo que es, sin perder y sin fallar, entonces la gente siempre está esperando mi comentario a cada crítica de lo que esté sucediendo. Y así surge mi pregunta, Cristian. ¿Cuándo es que tú te conviertes de una figura que hace este espectáculo de regalar dinero, que habla de cómo la gente se puede sacar números en la lotería, una especie de psíquico, de gente que predice los números, a ser un creador de opinión o a que tu opinión sea el centro del contenido? ¿Cuándo eso sucedió por primera vez? Te voy a explicar mi opinión en República Dominicana, que Wilson lo sabe, luego le toca a Wilson lo que voy a hablar, lo que le voy a decir, es la más esperada Colombia, no solamente donde Santiago, sino en cada plataforma que yo me presento. La gente espera mi opinión. ¿Por qué? Porque la gente sabe que yo soy real, que digo la verdad, que digo lo que es, y mi conocimiento, como lo dijo el doctor Dante Canán, que me dijo Cristian, tu conocimiento y tu mente está entre las tres personas más inteligentes de República Dominicana. Sí, pero a Canán que le baje el par de cerebros. Lo que pasa es que Canán tiene más de 15 años viendo todos los días mis programas. No, no. Y mis temas de superación personal, espérame, mis temas Colombia de superación personal son el final. Vamos a hablar de eso, espérate, es un capítulo aparte en este contenido. Cuando el doctor Canán dice eso, que de hecho es algo que tú pones siempre, y a mí me encanta, señores, un post, la gente puede seguir al maestro Cristian Casablanca en sus redes, arroba Casablanca TV Oficial. Arroba Casablanca TV Oficial, la gente lo puede seguir en sus redes. Entonces tú pones algo, yo nunca he perdido, y vamos a hablar de eso. Entonces tú arrancas, tú pones un meme de un cristiano hablando en lengua, dice el ángel ñato, pero pones al señor Canán diciendo que tú estás por encima de todas las mentes, y tú cierras con unos lentes, te pones unos lentes y te vas a reír. Y subo los pies y me vas a reír. Fíjate que eso fue, si tú supieras que ese corte, ese corte fue para una amiga tuya que yo lo hice. Sí, sí, para Nuria, hace como dos años, un año y pico, dos años. Entonces yo mandé, estaba hablando de lo que ha venido sucediendo y de lo que yo he venido demostrando y de lo que yo he venido ganando, y como dicen, usted es el único que le ha ganado a ella, y estaba haciendo un comentario, entonces le demostré cómo en el 2022-23 yo sigo, cómo sigo teniendo el rating número uno del país, cómo yo he evolucionado, y a lo último me reí, y me salió una risa natural, fuerte, entonces la gente le encantó, y yo la utilizo todos los días. Entonces, ¿qué pasa con los días? ¿Se pasó Canán? ¿Qué es lo que dice Canán? No, porque entre las mentes más preparadas, pero no la número tres del país, ¿qué pasa? Que estoy entre los, él dice, estoy entre los tres hombres más inteligentes del país. No, se equivocó. ¿Quién está antes de Cristian para ti? Oh, pero y el líder, Elionel Fernández. Pero espérame, mira que lo que sucede. Estaba medio bruto en estos días. Mira que lo que sucede. Estaba medio bruto. Elionel es mega inteligente, lo que pasa. ¿Y esa alianza, para qué fue, Wilson? Colombia, que Cristian Casablanca te habla, yo llevo más de 8 mil temas. Cristian Casablanca te habla de mil temas diferentes, con un conocimiento a nivel Dios, en cada tema que yo toco, con un desenvolvimiento único, un razonamiento lógica, física, matemática, y un cálculo que saco en cada explicación que doy, que la gente se queda en shock. Entonces, allí es donde la gente conoce a Cristian Casablanca, que número, que esto, que lo otro, pero cuando ya ve mis temas de superación personal, dice, no, la mente de Cristian Casablanca es otro nivel. Vamos a ver, espérate, vamos a ver Casablanca en Instagram. Casablanca. Por eso, la gente espera mi comentario. ¿Cuál es el más reciente? Yo nunca me equivoco. Vamos a ver. ¿Cuál tenemos? Yo vi uno en estos días. Que empieza con Nashla. Bogart. ¿De qué se trata ese? ¿Cuál es? 6 mil pesos. De cualquier cosa. Lo que pasa, no, 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 lo que pasa es. Tú pusiste uno que me encantó en estos días, pero no me acuerdo, que tú decías, mírenlo ahí, que yo nunca me equivoco. Le decía, no, pero no le da like ni comenta. Claro que sí. Yo lo sigo, claro que sí. Déjame, déjame explicarte, Colombia. Yo lo sigo al maestro. Y si te gustó ese, ¿por qué tú no lo comentaste ahí? Que ahora no me acuerdo, maestro. Que ahora no, porque es que cosa caliente. Yo creo que esa fue la de Adonis, Karolin, que tú pusiste con el video. Lo que pasa, te voy a explicar. Tú fuiste el primero que lo dijiste. Sí, sí. Y tú dijiste ahí, yo nunca me equivoco, algo así. Mira, mira, en cada análisis que yo hago, la gente siempre tiene dudas de que si es verdad o es mentira. Entonces, ¿a qué viene yo nunca me equivoco y cada gente espera que yo comente algo? Porque sabe que lo que yo he dicho de 100 es 100. Entonces, en cada explicación o en cada tema que yo hablo, cuando saco un pronóstico, se puede decir, o un análisis, Cristian Casablanca no pierde. Pero no, dígame el porcentaje de las elecciones que vienen. ¿De las elecciones? ¿Quién, quién, cómo, qué? ¿Cómo va la segunda vuelta? Mira, déjame... No aguanta otro contrato, yo te quiero aquí, mira esa pregunta, esa la tenía yo. No, eso no es verdad. Déjame decirte que si el país fuera inteligente y si el país fuera educado, el 90% y no al revés, que el 90% de los que están estudiando, solamente el 0,4% entiende lo que le, Abinader no ganaría. Y no soy del PLD, ojo, no soy del PLD, ni de Lionel. Esa es una percepción en base a un porcentaje. Pero mi percepción... ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que lamentablemente puede ser que Abinader gane. No, eso no es un pronóstico, juegues a... Lamentablemente puede ser. No, no, espérate, vamos a hablar de números, te voy a apoyar. Vamos a ver. Diga con qué porcentaje va a ganar Luis Abinader, consulte a los números ahí. Luis Abinader gana de un 52 a un 53. Dicho, miércoles 10 de abril. Maestro, mire... De un 52 a un 53. Yo creo que esta es la primera vez que usted se va a equivocar. Sí. Ese hombre está encaramado como por un 70. No, pero lo que pasa es que... No, 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 eso es la percepción, que lo ponen así, pero en realidad es un 50 y pico. Oye, anótalo, de un 55 no pasa. Bueno. Anótalo. Cojan este corte, mi amor, a ver si es verdad que el maestro nunca se ha equivocado. Cuando yo entrevisté a Wilson al maestro... No hay que no aguante, sí. Cargo el 54. Oye, la única gente que lo dice eres tú. Todas las firmas encuestadoras le dan más de un 60. Todas las firmas... Bueno, no pueden estar pagas porque en febrero las superó. O sea, todo el que decía que las encuestas... Yo no estoy defendiendo al presidente, ojo, pero estamos hablando de números. En febrero todas las encuestadoras quedaron por debajo de lo que dijeron, Cristian. Ahí que yo lo voy a respetar, mire, me voy a quitar el sombrero. Sí es verdad que él saca menos de un 60. Sí, él va a sacar menos de un 60. No, menos de un 60 no. De 55 no pasa. No pasa, claro, llévate de mí, que así es. Cuando yo entrevisté a Cristian en esta entrevista hermosísima que está en nuestro canal de YouTube, yo le pregunté, ¿cómo es que usted, maestro, recibe los números? Pero usted lo oye, usted los ve, porque usted dice que tiene 33 años que no pierde. Entonces, ahora le pregunto, cuando usted da esas percepciones que usted dice yo no pierdo, que usted adelanta procesos especialmente ligados a la farándula, al entretenimiento... A la política, a los números. A la política, usted lo ve, usted lo deduce por lo que ve en las redes, usted lo oye. ¿Cómo es el ejercicio de un vidente para eventos como esos con estadísticas de nunca pierde? Mira, lo mío que está demostrado, yo te traje video para que tu público pueda ver el único... Yo tengo en Colombia miles de videos donde vamos a la banca a cobrar, enseño el ticket, se mete a la máquina, que es lo más importante. Lo estamos viendo en pantalla. Sí, hay que meterlo a la máquina, el ticket, para que la máquina diga si salió o no salió, para que lo pongan desde el principio, muestro la cantidad de dinero, muestro el ticket. ¿Cómo yo lo hago? Lo he dicho en varias ocasiones, es un sentimiento en Colombia. Yo siento un ejemplo, tal número, vamos a poner el 52, el 83, el 58, y yo siento como un susto, como un suspenso, y ahí es donde yo digo, mira, me arrodillo que ese número sale de hoy a mañana en tal lotería. Y así, en más de un 90%, salen que la estadística es demasiado alta. Cuando usted dice yo nunca me equivoco a nivel de números, ya no estamos hablando de eventos sociales, vamos a volver a retomar a los medios. Sí. Pero a nivel de números, ciertamente un 90%, y usted da números todos los días. No, martes y viernes, nosotros en mi negocio llamamos a nuestro cliente, que déjame decirte que tengo, bueno, desde que estoy con Bebeto, y Enrique Crespo, 2007, estamos hablando cuántos años en la Televisión Nacional aquí, ya mucho, la gente, todo el mundo, tú le preguntas aquí a tu público, y algún familiar, amigo de tu público aquí mismo, se ha sacado con Cristian Casablanca. Saludos para Guillermo, allá en Nueva York. Se ha sacado, se ha sacado Guillermo. Míralo ahí, pero dilo. Ah, sí, pero lo estoy diciendo. Ah, te ha dicho. Lo estoy diciendo, claro. Entonces, hablando de eso, en esta semana, yo tengo una oferta en la consulta, que la quería hablar especialmente para ti, para la gente humilde que no tiene muchos recursos y que quiere hacer rápido 200, 300, 400 mil pesos. Bueno, estamos ahí. Una oferta de dos premios en mayor en la Lotería Nacional. Espérate, espérate, espérate que Wilson se quiere anotar. Sí, yo te voy a anotar ahí, ¿tú sabes por cuánto? Por 6 mil pesos dominicanos, o 100 dólares. Pero, ¿cómo funciona eso? Cuando usted dice, la gente humilde, para usted darle un número a una gente, esa gente tiene que ir a una consulta con usted. No, no, no a una consulta, ya la consulta no existe. No importa la consulta, que se lo deposite. No, 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 por la seriedad de Cristian Casablanca y por la seguridad y la confianza. El real, no el de la cárcel. Exactamente, sí, porque hay muchos en la cárcel con cuentas de Instagram falsas. Si usted hace un pago y no es a nombre mío, Adrián Donato Salcedo Rosario, usted está hablando casi, casi con un precio. De esos estafadores. Entonces, tú pagas 6 mil pesos, a nombre mío puede ser por Caribe Express, puede ser por la cuenta del Banco Santa Cruz, puede ser que tú vayas personal a la oficina, en la Rómulo Betancourt, 316 Plaza Nicol, local 402, tú vas personal, paga, me deja tu nombre, tu teléfono y yo te llamo. En persona usted mismo lo llama. Yo y un equipo de trabajo, yo ayudo. Mire, juega tanto. Un ejemplo, tú me pagas. Cristian, mira, te pagué para que este viernes tú me des los números. Me manda un depósito o algo, ahí lo manda por WhatsApp. Mi número de WhatsApp privado, 305-988-6602. Ahí habla directamente conmigo. Los que están preparados, no hablar disparate, porque demasiada gente para hablar tontería. Tú pagas. Usted es en los cuartos y después habla. No, 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 porque yo te voy a resolver. Pero maestro, ¿usted le da números diferentes a cada quien? No, el mismo número. Porque si fuera números diferentes a cada gente, yo tuviera 200 y 300 personas toda la semana peleándome. Entonces, ¿por qué tanta admiración? ¿Por qué el rating número uno? ¿Y por qué cuando yo vea un sitio que regala un número, la gente está así? Porque sabe que yo doy ese número y todos nos sacamos. Y no va a regalar nada aquí. Saludo para Fausto, que juega ya en el sonido. Bueno, maestro, y Colombia, voy a hacer un chin ahí el papel también de Hilo Conductor. Es bueno que le diga a la gente que no todo es color de rosa. Ha habido fallos y la gente lo sabe, pero quizás no es un tema suyo, sino el tiempo. Y que nosotros los dominicanos somos a veces estúpidos con la misma vaina. No siempre, 100%, los números deben salir. Por la razón que sea, porque es una lotería, porque es otra. No, no, claro, porque estás jugando la lotería. Pero, ¿qué pasa, Colombia? Tú te llamas el viernes, vamos a jugar los tres días, una sola lotería, lotería nacional. En caso de que ese fin de semana no salga, yo te llamo el martes. El martes, ¿cuándo te llamo? Ahí damos el palo. Tenemos una pregunta de nuestro incidentador que está aquí con nosotros, nuestro querido Darillo. ¿Cuál es la pregunta? Son dos preguntas y además, Colombia, bienvenido chicos aquí al programa. Ya no quieras dar bienvenida a Darillo, ¿qué va a decir? Son dos preguntas y una aclarando al público que Cristian Casablanca fue el único que hizo un concierto en el Olímpico para regalar número masivamente a más de 50 mil personas. Él solo. Yo solo, la gente fue... Yo no tenía ese dato. Espérame, espérame, déjame explicarte toda la locura que he hecho Cristian Casablanca. Mira, me presenté en el Olímpico, una cantidad de gente increíble. Puse una tarima con artistas, fueron a verme a mí, les regalé más de 2 millones de pesos. Eso fue mi primer año de aniversario del programa. O sea, perdóname Cristian, que los que andan dando dinero ahora, que creen que están descubriendo la fórmula del agua tibia, usted lo dio antes. Te estoy hablando, eso fue 2012-2013. Pero que entrego el número en tarima, me arrodillo, digo la lotería y dije, recuerdo como ahora mismo, la gente lo va a comentar en tu canal de YouTube, 0440 en la nacional. Terminamos a las 7 de la noche, la gente viene de todo el país, recuerdo como ahora, a las 8 salen corriendo a jugar en las bancas por ahí del Quisqueya, a las 9 de la noche, el mismo día, la gente cobrando dinero. Eso fue una locura. Lo hicimos también en Color Visión, no sé si te recuerdas que cerré Color Visión. Yo quiero compartir, Daricho, a propósito de que tú traíste el tema, cuando estemos listos, compartir este corte de lo que me dijo Cristian Casablanca, apoyando lo que ha dicho Daricho, las hazañas, el evento que hizo en Color Visión. Vamos a ver este cortecito. Después de que Nuria hiciera un reportaje difamatorio, de todo lo malo que podía hacer una persona, me lo puso a mí, sin nunca tener una prueba. Y la venganza mía con ella fue meterme a Color Visión, estar en el show del mediodía, tener el rating número uno de la historia del show del mediodía, hacer un llamado y que me visitaran casi 10 mil personas frente a Color Visión porque no sabía lo que estaba pasando ahí. Y llegaron los bomberos y todo porque fue una locura lo que sucedió frente a Color Visión. Y Nuria estaba dentro de Color Visión de la instalación y no podía salir, no la dejaban salir porque afuera estaba toda la gente viendo a Cristian Casablanca. O sea que no fue solamente que eso surgió por el efecto de tu trabajo y de todo el carisma que tú tienes y los números que tú das, sino que tú querías enrostrarle a ella en su canal lo que tú eras. Esa fue mi venganza. Te lo propusiste. Esa fue mi venganza. Déjame decirte que yo cuando me propongo algo, te voy a decir algo y lo voy a decir en voz alta. Es más fácil Alcántara. Y no se deja caer Colombia, miren, igualita. Y yo quería presentar este video, Cristian, y a propósito de mucha gente que en nuestro canal de YouTube ahora está compartiendo los que me están acabando. Gracias, los amo. Porque tú estás aquí. Cristian, la difamación. Mucha gente te ha dicho, incluido algunos seguidores aquí, que dicen a propósito de 33 años sin perder, dicen 33 años atracando, Colombia la cagaste y todo eso. Esto es un programa didáctico lo que estamos haciendo. Cristian Casablanca es todo lo que es y yo no lo juzgo. Wilson es lo que es y yo no lo juzgo y yo soy lo que soy. Y si usted me quiere juzgar, maneje usted su propio juicio. Que te tilden de estafador, que te hayan difamado. Tú has tenido algún proceso por esto. Esto es penado que tú estés dando números, que tú juntes 10 mil personas en el anfiteatro de Color Visión. ¿Cómo ha sido ese proceso? Esta es la otra cara de la moneda. Lo que pasa es que cuando tú llevas una trayectoria, como yo digo sin perder, y demostrando cada semana, en cada entrevista, en cada programa, en cada evento, en cada dinámica que yo hago, demostrándole a la gente que yo tengo razón, la gente lo que tiene que hacer es bajar la cabeza y doblarse. Porque tiene que hacer reverencia a Cristian Casablanca. Porque es que yo lo he hecho todo. Yo lo he logrado todo. Han querido hablar, han querido decir... ¿Tú has estado preso en algún momento? ¿Tú has estado condenado por algún proceso? Nunca. ¿Tú has tenido algún cargo? ¿Te han puesto algún cargo? ¿Alguna querella por tal cosa? ¿Hay algún elemento judicial en tu contra? No hay nada. Yo no tengo antecedentes penales. Yo nunca he caído preso. Nunca un juez ha dicho a Cristian Casablanca, vamos a darle un día o dos días. Me han detenido. Por cosa normal. Te detienen, vamos, salgo inmediatamente. Pero no condena ni antecedentes penales. De nada, absolutamente nada. ¿Cómo has manejado tú la difamación? Por ejemplo, el caso citado. Tú te has querellado. Hemos estado hablando todos estos días en los medios de lo alegre que la gente. A mí, Cristian, me cae mal. Yo soy evangélica. No me gusta que estén hablando de números. Déjame yo decir que es Cristian un estafador. Porque Cristian... Y digo, difamación. Ha sido objeto de difamación, como decías en ese corte. ¿Qué has hecho contra tus difamadores? No, yo me río. Por eso es la risa que pongo al final de cada video. Que subo los pies y hago... Porque me le burlo. Porque estoy burlado. Porque llevo 33 años burlado. Y la gente hablando, hablando, hablando. Y yo viajando por el mundo. Y haciendo dinero. Burlado. ¿Tú no te has querellado nunca de difamación? No, porque es que aquí... Mira, las leyes no funcionan. Una. Tú perder el tiempo y pagar... Lo único que ganan son los abogados. No tiene sentido. Además que tú me digas a mí lo que tú quieras decirme. A mí es lo que me dé risa. Yo me río de ti. Tema de superación. Te conviertes en un expositor, en un conferencista en tus programas. Así es. O sea, ¿cómo eran los cortes tuyos en esos programas? Tú ibas solo a dar los números. Luego empezaste a hacer contenido largo. Y en ese tiempo tú tomabas llamadas y dabas consejos. ¿Cómo se da eso? ¿Y el show tuyo? Sí, yo comencé en las radios en México, Estados Unidos y Centroamérica y Europa y la televisión. Luego que llego aquí, como el tiempo es muy corto, entonces lo que hacía era un mini consejo, una mini conferencia de un temita pequeño de dos, tres, cuatro minutos y al final daba los números. El tema gustaba, la gente le encantaba la expresión mía y al final también los números gratis y la gente se sacaba. Luego de que fui creciendo, 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 que la gente me puso popular número uno, dije, bueno, yo necesito que el ayudara al pueblo y necesito que el pueblo conozca mi conocimiento. Cinco minutos no me dan y no me podían dar más de cinco minutos. ¿Qué tuve que hacer? Hacer mi propio programa. Entonces ahí fue donde yo hago mi propio programa de una hora, que dicho sea de paso, el récord número uno de audiencia lo tiene Cristian Casablanca. Entonces nadie habla de eso. Nadie habla. El récord número uno de audiencia, ¿dónde? Por ejemplo, tú decías ahorita, no sé si fue fuera de cámara, que en el show, directo al show, Wilson, es verdad que los primeros 600 mil views se los dio el maestro. Es correcto, el primer medio... No, no, ¿cómo fue? Perdón. ¿Cómo fue? Repítelo, para que ya te escuche. Ya había un millón de views de La Patrona cuando el programa era Doctor Corazón, es otro tema. Pero directo al show, el primer medio millón de views lo dio el maestro Casablanca. ¿Y cuántos suscriptores tú tenías en ese entonces? Que me acuerdo como... No, no llegaba a... 30 mil. 50 mil. ¿Qué significó para ti tu plataforma haber invitado? Y ojalá que pase algo con Al Tanto TV, este pobre canal... ¿Otra vez? Que no pasa... Pero tú pasas la semana pasada. Pero este pobre canal que no pasa de 1.5 millones de views, ojalá que pase algo ahora que el maestro está aquí. Sigue diciéndole. ¿Qué pasó? De mí. Lo que pasa es que el maestro y yo tenemos una amistad, independientemente de números, de views, de este tipo de cosas, fuera de los medios de comunicación. ¿Tú te has sacado con el maestro? No he jugado para años. ¿Le he dado los números que pasas? No he jugado. Que no he jugado. No he jugado. Y entonces, no fue una cosa del otro mundo porque no pasó en 48 horas. Pasó en un par de semanas, pero sí, el primer medio millón de views de la plataforma directo al show fue con Cristian Casablanca. ¿Y de qué habló él ahí? Y qué sé yo. Del Alfa. Recuerdo del Alfa, que llevó un comentario del Alfa. Todo el mundo espera mi comentario. Eso es lo que pasa, Colombia. ¿De lo que sea que usted vaya a hablar? De lo que sea la gente espera porque sabe que va a escuchar la verdad. Entonces, yo me he caracterizado que cuando Cristian dice algo, la gente le presta atención porque van a saber la verdad de lo que yo voy a hablar. Es la verdad. ¿Qué le conecta a usted con el Alfa? Que usted siempre hablaba del Alfa. Talambón del Alfa, le decían. Bueno, cuando el Alfa no tenía dinero y cuando el Alfa no era famoso, el único que lo apoyaba aquí, porque antes no existía YouTube, lo que la gente no entiende, existía canales de televisión. Y para que un canal de televisión con el rating mío, como yo estaba en el canal 11, que tengo el récord de la historia del país, 48 de Cher, a la una de la mañana, detrás de Cavada, por encima de Roberto Cavada y Robertico, y de las noticias, que eso es un fenómeno. Y en 12, 13 canales que yo tenía simultáneamente en el día entero, yo pasaba los videos del Alfa. Entraba con los videos del Alfa, salía con los videos del Alfa, los anunció con los videos del Alfa, y cada vez que yo iba a cobrar o quería una pausa era con el video del Alfa. ¿Sin pauta, sin pagarle nada? No, nada, por amor, por cariño, porque yo siempre lo soy así. Wilson va para México, va para Europa y me llama. Maestro, necesito que usted vaya a mi canal y que me haga el programa, ¿sí o no? Correctamente. Yo salgo corriendo. Enrique, Santiago Matías por igual, este otro muchacho, ¿cómo se llama? De eso cualquiera. El contrario de Santiago, Luis Nicol Porán. El primer medio millón de views que vio Luis Nicol Porán fue gracias a Cristian Casalanca. Oye bien, oye bien, entonces, me critican y me critican, pero sigo siendo el número uno. Entonces, el maestro te dice eso y tú te quedas como, es verdad, pero ¿qué pasa? O sea, cuando tú vas a ir a buscar los datos, si no está en el punto, está picando, porque es por ahí. O sea, él tiene un punto verdadero y razonable. ¿Cómo ustedes se conocen, Wilson? Y a ti que te ha parecido, como te tuvimos hace poco aquí en Al Tanto TV, contando tu historia. Tú guayaste mucho la yuca para convertirte en una figura. Y yo me alegré tanto cuando te dije que te vi en eso. Yo dije, Dios mío, por fin, Wilson la pegó. Porque yo sabía que iba a ser un éxito. Pero te dio mucho trabajo tener este posicionamiento que tiene ahora. ¿Cómo tú has visto el salto de Cristian Casablanca y otros, como yo le llamo, outsiders de la comunicación que han venido a convertirse en celebridad, en figuras, en, ¿cómo se llaman? En influencer. ¿A usted le pauta, maestro, en sus redes de que marcas y eso también? No, no. No me pauta. Yo conozco a Cristian Casablanca en persona. Yo era reportero de Tu Mañana en Digital 15. Y ahí él hacía ya, empezó después de los dueños del circo, a hacer la numerología. Y ahí nos conocemos e hicimos una meta fuera de lo que es todo esto. Y el posicionamiento mío es, ahí es que hay que dársela a este hombre. A ver, diga, oye esto. Juan, lo que hoy resulta y resuelve y ha posicionado todas estas plataformas es la naturalidad, lo orgánico y el decirle a la gente las cosas como son. Ya él hacía eso hace 20 años. Ya. Por eso se salía de los parámetros, por eso era un escándalo. Entonces, hoy casi todos vivimos prácticamente de lo que él hacía en ese sentido. Y he dado el ejemplo muchas veces, y lo vuelvo a hacer acá, hasta el 2020, yo era un tipo reservado. Y todo el mundo, ay, qué bueno ese muchacho, el de Santiago. Pero no pasaba de ahí. Manejándome para las marcas, para el que dirán, las formas comunicacionales. Perdón, lo que yo nunca he hecho, Colonia, porque yo soy yo. Si yo te tengo que mandar el diablo, te mando el diablo porque es lo que es. Es decir, yo soy natural. En el 2020 empecé a hacer el primer programa digital, el primero en este país, desconectado de lo convencional, que fue el show internacional de Cachicha. Empecé a hablar duro, empecé a dejar las poses, y la gente empezó entonces a asumirme y aceptarme. Y yo, ah, por aquí, no se preocupen su maldita madre todito. Me fui por ahí, y hoy por hoy, el ser natural, el ser sin pose, y tener poca cosa con qué darme, ha posicionado mi marca, y a mí como figura, ahora, veintipico años después. ¿Por qué hay que decir su maldita progenitora? No hay que. Es parte del código digital. No, no hay que. Eso... Es un pique que uno lleva una rabia de impotencia. Sí, y además, te conecta con la gente. El que esté en su casa quiere decirte eso y más de ahí. Entonces, es como una conexión que no es pose, vuelvo y te digo, y que tampoco lo usa todo el mundo, y tampoco estamos justificando que eso esté bien. Déjame decir algo de Wilson Sue, que él se lo olvidó, y que yo lo recuerdo como ahora, cuando nos conocimos, que trabajábamos juntos. Te estoy hablando 2008, 2009, ¿verdad? 2010. En tu mañana, y en el Poder de las 12 con Bebeto, y el equipo que ahora es de extremo a extremo. Wilson, para los que no saben esta información, y Colombia, tú no lo sabes, ahora pueden ver a Wilson, que tiene un buen apartamento, que tiene buena jipeta, que esto... Pero nadie sabe que Wilson venía de Santiago, manejando, y después del programa se tenía que devolver para Santiago. Y al otro día, manejando, y se tenía que... Y a veces había días que no tenía para la gasolina. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Gracias. Oye bien, porque no se pagaba. Y a veces me decía, maestro, como yo siempre llevaba un bulto Louis Vuitton, con 200, 300, 400, 500 mil pesos, que en el ganar repartía... Pero ¿cómo es posible que usted ande con 500 y 400 mil pesos? Porque yo, aparte de mi trabajo, de la gente, me saco dos, tres veces a la semana, lo cobro, lo meto aquí, y yo siempre reparto dinero. Y a veces Wilson... ¿Me falta usted ahí el bultico? Está por ahí. Maestro, pero usted tiene un relajo entonces en las bancas. Y... Usted tiene un relajo, toda la semana... Oye, 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 esto, más de 3 mil videos cobrando en las bancas. El pueblo lo sabe, el país lo sabe. Y lo lindo es... Pero usted debería estar en los libros de record guine. Lo que yo te decía debería, pero que aquí, en nuestro país, al no haber educación, nunca te la van a dar. Por eso uno tiene que gritar, por eso uno tiene que vocear, por eso uno tiene que incomodarse. Porque mientras más bien tú lo haces, aquí la gente lo que hace es que te ignora. Dicen la gente allá afuera que no está el bultico. ¿Eso es? El bultico. Está por ahí. No, pero hoy no vino preparado. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Wilson, y al igual que todas las modelos que estaban ahí, como Melia Alcántara, como Ana Carolina, como Sandra Berrocal, Caroline Aquino, yo siempre, todos los problemas yo los resolvía en tu mañana, en El Poder de la 2. Te estoy hablando hace 16, 17 años atrás. Cristian Casablanca construyó un personaje, porque él se llama... Adrián Donato Salcedo Rosario. Ok. Que si no es así, no hago un pago. Eso no existe, diga que es secretaria, esposa, novia, hija, mamá, papá, a nombre mío. Entonces, para recordar a la gente, que también pueden ir a buscarlo a la entrevista que hicimos, ¿cómo es que usted se inventa el nombre de Cristian Casablanca? Es muy buena pregunta. Resúmalo. Yo creo que no me la han hecho en... No, porque está donde Colombia. Es una pregunta excelente. Yo comienzo a la edad de 18, por ahí 18, 19 años, y como trabajo en la radio y la televisión, y estoy hablando del tema de su operación personal, antes se hablaba del horóscopo, se hablaba del tarot, se hablaba de las cosas místicas y de las cosas religiosas, le busco un nombre artístico, y un nombre que la gente entienda fácil, y que cualquier gente de México, Centroamérica, Sudamérica, y de República Dominicana, se recuerde de ese nombre. Entonces, algo de lo que yo hablo, que tiene que ser cosas espirituales, cosas de un don, cosas de la mente, cosas divinas, le busqué el nombre de Cristian, que tiene que ver de Cristo. Entonces, le tenía que buscar un apellido que sea de dinero, de dinero, y un apellido que la gente no se lo olvide, y un apellido que sea sencillo, pero que refleje dinero. Y una vez, escuché en México, el apellido de Casablanca, y Casablanca, y Casablanca. Y dije, oye, pero ese apellido está fenomenal. Por ahí, eh. Porque el apellido Casablanca, cuando tú escuchas mi apellido, Casablanca, 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 la gente se va a acordar. Pero, a la mente, se te viene la Casablanca de Estados Unidos, que es lo que se mueve el poder del mundo, y se mueve el dinero. ¿Y el eslogan de la mente maestra? Cristian Casablanca, y le puse el eslogan, la mente maestra, porque todo lo que yo hago, y todos mis conocimientos, y dinero, y temas, viene de la mente. Entonces, yo controlo la mente, y controlo el mundo. Y por eso le puse la mente maestra, porque es un cerebro. El diálogo, carajo. Y ahí es que viene. Caramba. Wilson, hemos hablado durante estos días, y quisimos traer a Cristian, pero podemos citar, por ejemplo, al doctor Julito Jacín, que es médico, al doctor Fadul, que es médico, que es una personalidad, o sea, no solamente una persona que habla en televisión, una figura obligada a las redes, y que deja los views también, como tú dices, donde los llevan. Qué sé yo, podríamos citar muchos otros artistas, figuras que no son comunicadores per se, que hoy son figuras de la comunicación. Y hablamos de la responsabilidad del tema de cuando tú difamas, o cuando tú insultas a una gente. ¿Qué te ha parecido a ti, a propósito de los eventos, de que tú estabas aquí, con tu celular grabando también, cuando pasó el evento que pasó aquí? ¿Qué te ha parecido esta transformación? No, yo no grabé. Yo estaba en el estudio sentado, que ya iba un al aire. Y yo no me tiré el show. Si él se huele eso, me ayuda a desapartar. No, 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 sí, claro que sí. Oye, yo estoy escuchando, para que la gente lo sepa, estoy escuchando, tú sabes que cuando... Se va a quedar fuera de esos views, él se entera. Tú sabes que cuando, tú sabes que cuando uno está aquí, en un canal de televisión, y que vamos un ratito al aire, siempre se están escuchando los VTR, el audio de los que vamos a hablar. Y yo estoy pensando que Wilson, como habla siempre de un problema, de un pleito, es la bocina del estudio tuyo, del canal, que están poniendo un video, y que lo están devolviendo, y que como que lo están devolviendo, y que de eso es que vamos a hablar en un rato. Pero fue en la sala. La estaban devolviendo. ¿Qué usted estaba haciendo al momento del evento? Yo estaba subiendo un post, y yo estaba sentado en el escritorio de Wilson. Estábamos todos en la mesa. En la mesa. Es que Ingrid se para el baño en ese momento. Para que la gente entienda, esto es un espacio relativamente grande, donde hay varios estudios. Usted estaba en el estudio Nilda Mateo, y entonces fuera de ahí sucede el evento. Ya estamos sentados. Donde está el periódico digital, porque si fuera adentro, hubiera quedado en la cámara del show. En la cámara del show. Entonces estamos sentados, ya vamos al aire, creo que en cinco minutos iban al aire, y ya estamos preparados. Yo estoy subiendo un post, que estoy con Wilson Suez pendiente, esto y que lo otro. Y afuera, cuando se para Ingrid al baño, ahí es que entra la otra muchacha, y cuando yo me paro, ya se vea desapartado. ¿Usted había visto eso anteriormente? Esa es parte de lo que está sucediendo en los medios de comunicación, de gente que no es formada necesariamente para los medios de comunicación, pero que ya está en los medios, como es el caso de Casimira, que ya es de una página de Instagram. Sí. No es una figura per se, bueno, y el que no la conoce, ya lo conoció. Así, en un canal de televisión, una sola vez que fue en los dueños del circo. Y él protagonizó uno, pero las redes no estaban así. ¿A quién fue que usted sonó en una cabina? ¿En una cabina? Yo se me acuerdo. Usted fue y tabaneó un locutor en una cabina, aquí. Ah, sí, 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 que me dijo la palabra mágica. ¿Cuál más? La palabra mágica que me dijo ladrón y estafador, sin conocerme, sin haberme visto, sin haber investigado. ¿De qué motivo a arrancar para allá? ¿Quién le abrió la puerta a usted ahí? Porque, no, porque yo pasaba. ¿Fue Danicho o fue Pitonisa? Yo pasaba, yo pasaba el programa ahí, no recuerdo a quién fue, pero fue, ah, bueno, eh, ¿se puede decir? Dale, dale, dale. Fue a, ¿cómo es que se llama? ¿Quién fue? Es que yo ni me acuerdo. Un tipo ahí. O sea, que usted es un Casimira cualquiera. Usted ha hecho eso antes, usted ha ido a medios de comunicación a dar galletas. No, yo fui y le di un trompón, que dio tres vueltas maromas, porque yo lo digo, por la palabra mágica, porque es que, antes, como yo he tenido el rating número uno, Colombia, ¿qué hace el dominicano? Que habla de Cristian, para que el programa coja View. Saúl, metiéndole al blog, ¿cómo cae eso? Entonces, vuelve, habla de Cristian, para que el programa coja View. Entonces, ya yo estaba cansado de que me cojan de relajo, o como se dice en la calle, de pendejo, de relajo para coger rating, cuando todo el mundo quiere sonar conmigo. Yo dije, el próximo que quiera sonar conmigo, yo lo voy a sonar, para que coja fama. Y en menos de 24 horas, se sacó ese número. De una vez, un tabanón. Entonces, ¿por qué usted dice que la palabra mágica es ladrón y estafador? ¿Usted se quillaba cuando le decían eso? Porque a Nuria, ¿usted no fue a darle? ¿Por qué Nuria le dijo eso? No, porque no le puedo dar. Si hubiese sido hombre, te lo juro que sí, que estamos peleando como dos leones. Pero a una mujer, yo no le tengo, nunca le tuve rincón a Nuria. Nada más le llenaste color visión. Yo le llené color visión, porque yo trabajo con la mente, con la mente. Eso está ahí para la historia del país. 10.000, 15.000 gente rodeando color visión. Solo Jack Veneno puede hacer eso. Nada más. Y nunca había algo así de Jack Veneno. Oye bien, ni cuando vino este muchacho a aventura, ni cuando vino Menudo, y los chicos de Puerto Rico, se llenó eso así. Entonces, ¿qué quiso decir eso? El pueblo me ama, y lo que tú dices es mentira, le creemos a Cristian. Eso es todo. ¿Todavía a usted es aquí, ya se le dicen ladrón y estafador? Dependiendo. Porque, dependiendo a quien lo diga, yo veo el odio que me tiene. Entonces, yo no acepto, no permito, que tu ignorancia, y tu brutalidad, por querer llamar la atención, o porque tú no comprendes algo, o porque tú quieres sonar, tú me digas a mi ladrón y estafador. ¿Cómo te ve la propuesta de reforma de la ley, para regular, y ahí quiero hablar con Wilson también. Wilson, no te había tenido, desde que pasó el evento aquí, antes de irnos tenemos que hablar de eso. Tememos una desgracia, tememos que la libertad, o el libertinaje, con que la gente se expresa ahora. Cristian decía, a las 11, a la 1 de la mañana, le daba un espacio a él, en telesistema, para hablar de números. Y de tema de, no, una hora de tema de superación personal. Bueno, pero decirte que no te abrían fácilmente, a la puerta, en un canal, de tele, y color visión, el show de mediodía, tuvo mucha presión, por tenerte en ese tiempo. Bastante. Entonces, ahora tenemos, que todo el mundo puede estar, en todas partes, decir lo que quiera. ¿Usted cómo ve la posibilidad, de que haya una ley, que regule eso? Mira, de que haya la ley, que lo regule, yo lo veo bien, pero lo que está pasando, en el país, tú ves, por eso es que la gente, le gusta verme a mí. Bien, como de frente. pero venga, vamos a cambiar, venga, 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 Oye, bien, yo quiero como meterme a la cámara, y llegar a la casa. Ahora, el gobierno, de turno, y los gobiernos, ahora se dan cuenta, el daño que le han hecho, a la República Dominicana. De ser el país, más ignorante del planeta, y el último en educación. El primero, en accidentes de tránsito, el primero, en niñas embarazadas, el primero, en analfabetos, y ser en todo lo malo, número uno. Entonces, hoy, se dan cuenta, que el país, está ya agonizando, y que la sociedad, está podrida, y no hay arreglo. ¿Qué quieren hacer? Taparle la boca a la gente. Lo que tenían que hacer, 20 años atrás, educar el país, mandar a los profesores, a estudiar fuera, venir con maestría, hacer una reforma policial, hacen 20, 25 años, poner todos los policías, bachiller, y que estudien una carrera, y el que no estudie, votado, y solamente gente profesional, y educar al país, y educar la sociedad. Hoy en día, se dan cuenta, que ya están hasta aquí. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a cerrarle la boca, y vamos a regularizar esto. Está bien que lo hagan, pero no es así, que se resuelven los problemas. Se están pasando, Wilson. Tú tienes un programa, que creo, y te lo dije en la entrevista, que quizás, y sin quizás, de los pioneros, visionarios, como dijimos, en YouTube, en temas digitales, en temas de entretenimiento, de hecho, se llama directo al show, o sea, no puede tener un mejor nombre, para hablar de entretenimiento. Ustedes se están pasando, incluyéndote, o tú tienes, como tienes la experiencia en comunicación, tienes el juego de palabras, que no te va a llevar, quizás, a algunos límites, pero, ¿qué es lo que está pasando, con esta cantidad, de proyectos, de programas, y de figuras, hasta figuras consagradas, que veíamos antes, que todo el mundo está, en lo que se llama, meterle al bloque? Tú has dicho la palabra clave, están los enganchados, que entienden que hay una brecha digital, para hacer y deshacer, a través de un micrófono, bajo el, metiéndolo al bloque, y están la gente formada, con capacidad, como yo. Mi programa, tiene, claro, tú no puedes, en un set, y sobre todo, donde no bajas línea, tratar de controlar, lo que dice, un talento X, específico, que está sentado al lado de ti, más cuando se trabaja en vivo, pero, lo que respecta a mí, la cabeza de ese programa, cuando usted ve algo, descompuesto, o alguna palabra, descompuesta, o antisonante, la hago completamente, a propósito, a drede, por un tema de engagement, de conexión, etcétera, pero la calidad, yo no la barajo, el tema legal, yo sé donde hay peligro, y cuál es la línea que se cruza, que es lo que no saben, todo el que todos los días, inaugura un podcast nuevo, todos los días, hay un podcast nuevo, entonces, esa gente, viene a buscar ya, de lo que hay, sin el conocimiento, que tienen derecho, sí, pero entonces, ahí es que viene la proliferación, de toda esta basura, que hay en los medios de comunicación, y programas reciclados, y pasa un evento, en la mañana, y tú lo escuchas, de las 7 de la mañana, hasta las 11 de la noche, el tiquití, tiquití, todo el mundo, sin ningún tipo de freno, la libertad de expresión, es una cosa, el libertinaje, a través de un micrófono, es otra, y la responsabilidad, que cada quien tiene, a través del mismo, es otra también, tú harías algo diferente, después de decir, con mucha responsabilidad, tanto en directo al show, suscríbase señor, en el canal de directo al show, de Wilson Sued, dele click a la campanita, comente, apoye, a mi amigo Wilson Sued, también, y suscríbase, en esta transmisión, comente, comparte el contenido, te arrepientes, de haberle dado, el location a Casimira, te arrepientes, de haberle dicho, donde estábamos, una pregunta, que yo me he hecho, por qué venir, a los estudios, de Al Tanto TV, si tiene la dirección, de Ingrid, si ella ha ido, al canal de la mamá, de Ingrid, si sabe, donde la puede conseguir, cuál era la necesidad, de venir a la hora, de la grabación, de tu show, en vivo, o sea, en el momento, que se estaba haciendo, tu grabación, por qué venir aquí, y si te arrepientes, de haberle, dado el location, como te digo, después de ver, lo que pasó, y después que me enteré, que la propia madre, de mi compañera, le dio, la dirección de su casa, yo no me arrepiento, al contrario, gracias a Dios, y que bueno, que yo le di el location, que no le di nada, usted busca ahora mismo, pero detrás de nosotros, está la dirección, usted busca ahora mismo, donde está Al Tanto TV, en Google, usted sabe, dónde está la dirección, además, no era un lugar privado, y no me arrepiento, porque gracias a eso, nadie salió herido, ni cortado, ni muerto, gracias a Dios, que fue aquí, donde había gente, que la podía separar, y donde había gente, que no dejó, no dejamos, que llegara a otras circunstancias, imagínese en una esquina, esa mujer, con dos muchachos, y usted dirá, bueno, pero ya no le iba a hacer nada, es que el que está, en el momento de efervescencia, en el que se encontraba, la señora Casimira, no anda midiendo, consecuencias, no, ella fue, a que pasara lo que sea, gracias a Dios, que fue aquí, y no fue, en cualquier otro lugar, porque ella es una, trabaja en lugares públicos, y la señora, estaba decidida, o sea, yo no me arrepiento, yo no hice nada malo, yo no choteé a nadie, por cierto, vuelvo a repetir, Ingrid Jorge, sabía perfectamente, una hora antes de la grabación, que la señora Casimira, estaba detrás de ella, ella podía salirse, llamar a la policía, llamar la atención, o hacer cualquier cosa, ella dijo, voy a volver a hacerlo, la voy a volver a buscar, que medidas, tú como productor, nosotros como estudio, tenemos medidas también, has previsto, Ingrid sigue contigo, va a estar por ejemplo, en la grabación, que se va a hacer ahora, en estos, lo que te queda, para los dos días, de jueves y viernes, tú tienes medidas especiales, siempre, siempre tenemos medidas, que es un mensaje también, para el mismo público, lo que pasa, que ese día, se dieron varias situaciones, para que eso se diera, había un momento de tráfico, en la puerta de entrada, Ingrid salía, el equipo que anda conmigo, de trabajo, de seguridad, ni siquiera estaba aquí, estaba en el parqueo, se dieron algunas situaciones, en lo laboral, se escucharía feo, si yo te digo, me da igual, que esté como el que no esté, eso es feo, pero a nivel de número, a nivel profesional, hay que ver, yo no tengo problemas, con ninguna de las tres, ni con tenerlas de amiga, ni al lado mío, ni haciendo negocios, como lejos de las tres, hasta ahora, estoy esperando que, el talento, Ingrid se recupere, y que nos diga, cuál es su decisión, si desea tomar, y si eso no trae, ningún tipo de, problema, más de lo que uno tiene, porque uno tiene, muchos problemas, de dinero, de vaina, de producción, de cosas, para echarse también, problemas ajenos, de temas familiares, ajenos, entonces, mi posición, no hay, el comunicado, de la desvinculación, está hecho, pero a la espera, de que ella se sale, y diga qué es lo que es, Daricho tiene una pregunta, ah, bueno, antes de los, de la despedida, cerrando con Cristian, Cristian, cuando te das cuenta, de que en vez de pagar, en algún momento, 50 mil pesos, pero yo creo que en los corripios, tú pagabas como 500, ¿cuánto tú pagabas? Yo pagaba, en el año 2012, 2013, 500, 509 mil pesos mensual, de una hora, a la una de la mañana, ¿por qué se la cobraban tan cara? Una, porque era a mí, porque sabía que lo podía pagar, dos, fue decirme que no, en pocas palabras, y tres, yo fui el pionero, de una a dos de la mañana, que haya rating, perdóname, eso fue lo que me acaba de pasar, con Telemicro, eso mismo, me dieron un monto, para que yo dijera que no, yo dije que no, usted dijo que sí, yo dije que sí, porque yo creo en mí, yo sé que me iba a ganar, a ti hay que hacerte comediante, Wilson, te dieron un monto, para que tú dijeras que no, y tú dijiste que no, se venció el contrato, vamos a ver cómo hacemos, porque a partir de ahora, las cosas son así, yo dije así doña, a partir de ahora, te tienen que pagar tanto, y yo doña, pero yo me senté aquí, para que usted me dijera, cuánto usted me iba a ofrecer, para yo quedarme, no esa cantidad, entonces, mucho gusto, salgo por la puerta grande, y usted dijo que sí maestro, entonces yo dije que sí, en aquel entonces, que tú debes saber, 509 mil pesos mensual, sin anuncio, porque recuérdate, que mi programa, mío, de Adrian Salcedo, es para Cristian Casablanca, es un espacio, que yo pago para Cristian Casablanca, que es el personaje mío, y que es el que lleva el mensaje, aparte, espérame ahí, tú sabes cuánto yo pagaba, yo pagaba 2 millones de pesos al mes, ¿a dónde maestro? de publicidad, en 12 canales, a 13 canales que yo tenía, ¿y de dónde usted sacaba tanto dinero maestro? por eso es que soy la mente maestra, es que, es que, es que escucha, es que escucha, estamos hablando que usted buscaba, casi 3 millones de pesos, nada más para publicidad y canales, para mí, aparte de que, pero usted que hay que hacerle la operación, aquella que dijo el tipo, pero que ahí están los videos, cobran de la banca, operación Cristian Casablanca, exacto, operación Casablanca, pero escúchame una, oye esto, oye esto, maestro usted que analizarlo, pero escúchame, escúchame, ¿tú crees que no lo han hecho? ¿tú crees que no lo han hecho? ¿tú crees que no han ido? espérame, a las bancas, a investigar, el ticket que Cristian sacó en el video, serie tal, que lo depositó, déjame ver si es verdad, muéstramelo, si míralo ahí, el premio salió, y lo jugó a tal hora, antes, eso está ahí, ¿hay posibilidad de informantes en la lotería, de la operación 13, famosa, que le digan lo que? Ha habido, en anteriores casos, posibilidad de eso, claro que sí, que a usted le decían los números, no, no, a mí no, de hecho ha salido en las noticias, como hay todavía gente detenida, y el que era director de la lotería, lo detuvieron, no sé, dos, tres años, creo que está detenido, de esa misma operación del 13, y de los trucos que hacen con los números, pero con Cristian Casablanca, no existe eso, entonces, ya para finalizar maestro, usted le ha metido al bloque, usted habla de farándula, porque usted es amigo del alfa, usted nunca se ha visto ningún problema de ese tema, como lo que le pasó a las amigas aquí, o sea, usted simplemente, cuando usted dice, no me equivoco, y usted hace su captura en Instagram, y pone lo que usted dijo, usted no ha tenido persecución, usted no lo han llamado para uñarlo, para morderlo, no, 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 porque es que cada cosa que yo digo, está analizada, hablando de eso, te quería decir el por qué, la gente me sigue a mí tanto, mira, la televisión, como se llama, se llama pantalla, y la gente sabe, que el que está detrás de la pantalla, está haciendo una pantalla, está hablando mentira con voz, que ha hecho Cristian Casablanca, que la gente lo quiera tanto, que el país y el mundo me quiera tanto, porque no solamente nacional, porque saben que yo digo la verdad, que no tengo pelo en la lengua, que si tengo que hablar del PLD, que si tengo que hablar del PRM, que si tengo que hablar del jefe de la policía, que si tengo que hablar de un comunicador, lo hablo sin pelos en la lengua, y digo la verdad, y me caracterizo por eso, y no entra en difamación, no, no entra en difamación, no existe, ni atacar a nadie, eso no es mi trabajo, espérame, me han dicho, Cristian, el único del país, que tiene el poder, para hacer una plataforma, como la tiene Santiago Matías, y derribar a Santiago Matías, por el carisma, por el rating, por los temas, y por los seguidores, eres tú, yo no lo hago, una porque no me gusta, ese no es mi trabajo, y a mí no me gusta, hablar mal de la gente, ni estar con el dime directo, ni los chismes, a mí eso no me gusta, usted sabe que usted, todo tiene una historia, usted hablando de pantalla, óyeme, óyeme, hablando de pantalla, y que la televisión es una pantalla, también busque las imágenes ahí, para meterle las imágenes, de la pantalla que usted tiró, de una torre, es que fue, una televisión, para la chucha, fue una huelga, digital, mire maestro, usted ahí, pudo haberle hecho daño a alguien, ahora que Wilson lo menciona, pero acuérdate, usted llamó primero, no cruce nadie, nosotros teníamos la calle protegida, había la calle protegida de un lado, y de otro lado, para que no pase, tenían un dron, y teníamos gente grabando del otro lado, porque yo le dije, en ese momento, en el 2020, cuando Abinader quería ser presidente, óyeme, estamos en el último país, la gente no sabe, la gente dice, Cristian Casalanga, tiró un televisor por la ventana, ¿por qué fue? Bien, estamos en pandemia, estamos presos, marzo y abril presos, Abinader le está cobrando, Abinader no, él es el dueño de la universidad, la universidad OIM, le está cobrando al estudiante, lo estudiante me tira, el estudiante me tira, espérame, eso no es nada, no, no, oye, tú que pusiste el tema, no te ahora, no, no, tranquilo, que yo no tengo pelo en la lengua, un país que es analfabeto, último lugar en educación, y hay 55 mil estudiantes, tirándome por aquí, Cristian, ayúdanos, ayúdanos, y yo, y van a la oficina, Cristian, Cristian, ayúdanos, estamos presos en pandemia, y nos están cobrando marzo y abril, si no pagan marzo y abril, no pueden entrar a la universidad, significa que tú estás preso, yo estoy preso, estamos en pandemia, no estamos trabajando, como Abinader, que quiere ser presidente, a los tres gatos que quieren estudiar, le va a cobrar marzo y abril, si es multimillonario en dólares, eso es una injusticia, que yo le dije a Abinader, voy a hacer una huelga, tenemos que resolver eso muchacho, voy a tirar lo que sea por la ventana, se tiró en pandemia, aprovechó una que estaba dañada, y eso no, maestro, en mi caso no hay nada dañado, no la pagaste con el control y la sacaste, en mi caso no hay nada dañado, esa es la habitación de web, y le quitaron el pago a los estudiantes, no, lo tuvieron que pagar, no sirvió de nada, señores, vamos a darle un aplauso, a Cristian Casablanca, Wilson Sweat, Corte Tropical, patrocina este segmento, de unos presentes, entonces, yo espero que lo podamos sostener, Invi, aparte de esta primera semana, quiero darles mi teléfono, mi teléfono en la oficina, para que la gente llame en Colombia, ayudándome con tu rating, 809-903-4020, 809-979-4020, hay una oferta en esta semana, de dos premios en mayor, lo más mínimo por 6 mil pesos, y yo me arrodillo ante ti, que si no salen, me pueden llamar aquí la semana que viene, hago una hazaña, hago una hazaña de lo que usted sabe hacer, ¿de cuál? de no que sea uno, aunque no sea el palé, de no que sea uno, ¿uno? porque yo sí estoy necesitando, atención, Fauto, 09-11, 09-11, ¿cuándo va a ser el 0-9? Estamos en vivo, estamos en vivo, y el 0-9-11, juéguelo, Lotería Nacional y Real, juégalo, el 09-11, Lotería Nacional y Real, ya lo sabe, muchas gracias, gracias a Wilson, que se está en vivo, Wilson se paró y se fue, porque vas huyendo para la banca, gracias a Cristian, gracias a la gente que está en sintonía con nosotros, estamos hablando de estas figuras, que han saltado de una función específica, en el caso de Cristian, que da los números, a ser una figura invitada en todos los programas, te invitas Robertico también, ¿verdad? Claro que sí, ¿ya tú no pagas por estar en ningún programa? No, 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 yo no pago, deberían de pagarme, pero no me pagan, porque nadie paga, bueno, muchas gracias señores de mañana, me hicieron un regalito lindo, gracias, gracias a ti, que la жизнь, que la educación, un regalito lindo, aunque no mito lebrou, eso no lo dijo.